Entre la enorme oferta turística del país, los pueblos mágicos son una apuesta que podrían impulsar el desarrollo social. Este programa nació hace 15 años y en él se han invertido cerca de 4.500 millones de pesos. Huasca y Real de 14 fueron las primeras dos demarcaciones en obtener este título. Sin embargo, hoy hay cerca de 111 pueblos mágicos. Estado de México es el estado que alberga la mayor cantidad con 10 municipios de este tipo. A esta entidad le sigue en Puebla con 9, Michoacán 8 y Jalisco con 7. Sin embargo, la realidad es que no se ha logrado unificar el grado de avance entre los diferentes poblados con la denominación de pueblo mágico. De hecho, actualmente 14 de las demarcaciones se encuentran en revisión, lo que podría derivar en la pérdida de este certificado, a men de que en este año el sector turístico recibirá 26% menos presupuesto que en 2016 y para los pueblos mágicos el tijeretazo rondará el 60% de sus recursos. En otras palabras, año complicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.